¡Música! Seguimos con esta nota de la semana aquí en este portal UNCE. Estamos acompañados de la doctora en Ciencias Biológicas, Nancy Januso. Ella va a hablar en el marco de los 20 años que está cumpliendo la carrera de Ecología y Conservación del Ambiente de aquí de la UNCE y también de los 15 años que cumple el seminario del Día Mundial del Ambiente que se ha realizado esta semana. Bienvenida, Nancy. Bueno, no he dicho que sos docente también de la carrera de aquí de la Facultad de Ciencias Forestal. Sí, por supuesto, soy de la casa, así que un doble placer estar compartiendo con ustedes este momento y bueno, agradecerles mucho por supuesto la invitación. Es un momento de alegría estar acá. Bien. Nancy, sobre esta fecha en especial, porque vamos a recordar a la gente que este seminario se realiza hace 15 años y siempre es por la conmemoración o la celebración del Día Mundial del Ambiente que ha declarado la ONU, el 5 de junio. Sí, justamente tiene que ver este marco de los 20 años de la carrera de Ecología. Mi inicio como docente que hace que al reunirnos varios colegas y también con la ingeniera Miriam Ludueña, en aquel entonces, pensemos en desde la carrera organizar algo dirigido a la comunidad. Y es así como que nace la idea de este seminario de hace 15 años. Y este año particularmente el lema es Vuelvete salvaje para la vida. Ese es un tema muy motivador. Vuelvete salvaje para la vida. Sí, es volver un poco la mirada sobre la naturaleza, porque si bien cada año la ONU, a nivel mundial, va decidiendo diversos temas, por ejemplo, haciendo referencia al cuidado del mar, al cambio climático y siempre involucrando a las personas en el lema. El año pasado la alimentación, los sueños, el hecho de cumplir los sueños de tantas personas que ya somos en el planeta. Y este año vuelve la mirada sobre la naturaleza, porque el concepto de ambiente involucra siempre al hombre. Entonces, por esto los lemas y en particular el Día Mundial del Ambiente o del Medio Ambiente, como lo suele nombrar la ONU, hace referencia a la participación humana en la construcción de ese ambiente. Que bueno, a veces hace un respeto por el ambiente natural, pero mucho hay de ambiente modificado, de ambiente artificial. Entonces está poniendo énfasis en la actividad del hombre. Cuando habla de Vuelvete salvaje, estamos hablando específicamente de especies en extinción en este momento, ¿verdad? Sí, en realidad lo que hacen es extensivo, digamos, a lo que es el comercio ilegal de las especies. Es decir, tomar conciencia y tomar partido en contra del comercio ilegal de las especies. Como la ONU trabaja a nivel mundial, las imágenes que nos llegan son, por ejemplo, la muerte de elefantes por el marfil, la de los rinocerontes por el cuerno. Pero hay muchas otras especies que por su valor en los zoológicos privados también se comercializan. No necesariamente implica la muerte de estos animales. Y también ya en nuestras regiones, hace rato hablábamos, por ejemplo, del comercio de las tortugas. A veces la gente, de forma inocente, está colaborando a la pérdida de la biodiversidad. Nancy, con respecto al seminario que han realizado, ¿cuáles han sido los temas específicos que han abordado y los invitados que hemos tenido el honor de recibir aquí en la universidad? Bueno, realmente cada año trabajamos para traer a Santiago personas que son emblemáticas, que son referentes y nos interesan no solo los científicos, sino también la gente que hace activismo ambiental. Y obviamente teniendo en cuenta los lemas mundiales, sí los relacionamos a todas las temáticas ambientales que son de gran interés, de gran actualidad y que tienen que ver siempre. Siempre todos los temas ambientales están cruzando, están relacionados. Hablamos de los agroquímicos, estamos relacionando también a la pérdida de especies de los ecosistemas o a impactos importantes. En ese caso nos preocupa el tema de agroquímicos y por eso estuvieron Sofía Gatica, que ella es una activista ambiental premiada en 2012 en Córdoba, en el barrio Ituzangó. Pero las propias madres advirtieron que había enfermedades, había afectaciones, había afecciones en la comunidad, en el barrio, que no eran normales. Entonces ellas empezaron a investigar, a hacer encuestas y esta investigación y ese trabajo que hicieron ellas llevó al primer enjuiciamiento y penalización de personas que eran las que fumigaban y dueños de campo. Entonces un antes y un después en lo que es la Argentina. Y bueno, otros referentes que tienen que ver con Río Cuarto, por ejemplo, con lo que es la afectación en la parte genética, o sea, genotóxica, por los agroquímicos en poblaciones expuestas a estos. Hemos tratado temas con nuestras egresadas por los 20 años, estudiantes, egresadas que ya están trabajando en distintos ámbitos. Bueno, bosques, comunidades, el tema de la educación ambiental. Es decir, ha sido muy prolífico y muy enriquecedor. Nancy, con respecto a la conservación de la biodiversidad, bueno, que es lo que se está buscando permanentemente a través de estos seminarios, comentábamos fuera de cámara que la Facultad de Ciencias Exactas tiene un proyecto en relación a las energías renovables, que está trabajando en ese tema. También la cuestión del cambio climático, que es muy candente, que también siempre lo estamos abarcando. Comentábamos, vos me preguntabas, bueno, cuáles son las cosas positivas que se pueden hacer en torno a lo que es que los humanos y las comunidades humanas puedan desarrollarse, pero en armonía con la naturaleza. Porque realmente de la naturaleza nos vuelve todo y obviamente si se destruye la naturaleza, es capital natural, se destruyen las economías también humanas y se ve afectado todo, hasta la salud. Hoy vemos el tema dengue, por ejemplo, que tiene que ver también con una expansión por el cambio climático. Entonces, volviendo a las cosas positivas y que eso también nos encanta recalcar en los seminarios y ayer hemos estado trabajando con esto, hablábamos hoy con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y me contaba que hace ya cuatro o cinco años la Facultad está trabajando en el desarrollo y en el estudio de la energía solar en la provincia. Esto se hace en red con otras universidades y lo que ellos ven es la eficiencia de la generación de energía solar para las instituciones, pero incluso con fines a poder después otorgar este tipo de energía y que esto vuelva en un pago a la universidad, por ejemplo, a municipios, a empresas. Es decir, que es muy interesante porque implica grandes avances en nuestra provincia. Bueno, Nancy, te agradecemos mucho que hayas podido venir aquí a hablar de este tema. Vamos a recordar que mañana, 5 de junio, es el Día Mundial del Ambiente, declarado por la ONU y también recordar los 20 años que cumple la carrera de Ecología y Conservación del Ambiente de la UNSA. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por ayudar también a difundir los valores ambientales. Bueno, muchísimas gracias.